Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics and Games y bienvenidos al episodio número 3 de The Twin Stars, este juego que estamos probando justamente el prólogo que nos ha enviado la empresa Isolated Games. Dentro de muy poquitos días, el 12 de septiembre de 2018, sale el Kickstarter y bueno, acá estamos en exclusiva probándolo para el canal. Es un juego que, como si seguramente vieron los episodios anteriores si no, no van a entender nada. Es un juego de naves espaciales, de aventura, de acción, pero además es roguelite. Todo el universo se genera de forma aleatoria, muchísimos eventos también. En estos momentos estamos en una misión en la que tenemos que hacer una inspección. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Estamos escoltando al inspector Huggins a una estación, perdón, a la primera estación de extracción. A ver, pero mirá que me voy a trabar tanto, ¿no? ¿Cuánto está de distancia? 32. Vamos a meterle pata. Yo creo que tendría que haber reparado la nave, ¿no? Mientras podía. ¿Qué diablos? Estas navas de transporte no son nuestros. Parece que se han encontrado un intermediario más interesante que tu compañía, señor Huggins. ¡Esto no puede ser! Tenemos que registrarlo de inmediato. Tenemos la A, P. Vamos a derrotar la P. ¡Chin! Ok. No. Bueno, esto fue el sistema que vimos hoy, o sea, en el episodio primero. que podemos sacar fotos. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Pero no pensé que... formaba parte de las misiones. Ese es buenísimo. A ver. Continuar. Escolta al inspector a la segunda estación. Si no se arma nada. ¿Verdad vos? Bueno, como... Seguramente... Acá sigue el tema del Kickstarter. Es buenísimo. Como seguramente... Si vieron el episodio anterior... El primero. Lo estuvimos hablando. Que tiene el modo de... Para sacar screenshots. Que eso sirve para, por ejemplo, compartir fotos. Creo que otros juegos también lo tienen. Tenemos que volver a la estación ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Olví mi comida. Nah. Señor Huggins. ¡Alarme! ¡Lo encontré! Buenísimo. Capitán. No hay signo de actividad en la estación. Se ve completamente abandonado. Deberíamos que se descarga y descubra lo que está pasando aquí. No. Voy a estar en el船. Uh... C... Cofriando tus espacios. ¿Y dónde paramos? Bueno, les decía. Pueden sacar screenshots. Pueden sacar capturas de pantalla. Y luego compartirlas por Twitter. Y bueno. Por lo que tengo entendido. Al menos durante el tiempo que esté el Kickstarter. Los que hagan eso. Y luego se van a sortear claves del juego. Entre las mejores... Eh... Capturas de pantalla. Pará. Me olvidé cómo era... Che. ¿Por qué no fui a arreglar la nave? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Aparentemente el sistema de docking no necesita de gente. Porque si está abandonado... Bueno. A ver. Las puertas del puente de amarre se abren y el capitán y su tripulación llegan a una gran sala de recepción. Actualmente solo se encuentran encendidas las luces de emergencia. Que apenas dejan ver los restos del mobiliario que ahora se encuentran esparcidos por el suelo. Formando grandes montículos de escombros. Debemos reactivar los generadores. Buscar supervivientes. Sigamos avanzando. Vamos a reactivar los generadores porque si no, no vamos a ver nada. Buscáis por la sala algún terminal de energía para restablecer los sistemas. Tras unos minutos de búsqueda, llegáis a una habitación donde se encuentran los generadores. El jefe del equipo de ingeniería se acerca a ti. Capitán. Hemos detectado la anomalía en los generadores. Podríamos utilizar los restos de alguno de los aparatos destruidos para hacerlos funcionar de nuevo. Sí. Inténtenlo. La capacidad de fabricación de tus ingenieros te permite tener éxito. O sea que chequea también en base a tu tripulación. ¡Eh! ¡Buenísimo! El equipo analiza minuciosamente los daños y comienza a urdir una reparación temporal. A los pocos minutos han conseguido construir un aparato que permite restablecer el flujo de energía de forma temporal. ¡Qué capo! ¡Buen equipo! ¡Buen laburo equipo! Con las luces encendidas podés ver mucho mejor la destrucción de la sala. Una nube de polvo recubre el lugar. Entre los restos de los escombros sobresalen partes humanas ahora sepultadas. Seguís avanzando por la sala cuando escucháis que uno de los cuerpos aún respira. ¡Lo socorremos! ¡Pero es un enemigo! Al desenterrar el cuerpo descubrís que sigue con vida. ¡Ellos vinieron! ¡Nos opusimos! El hombre mueve el brazo lentamente y saca una tarjeta identificativa. Os la entrega y finalmente desfallece. Descanse. Debemos descubrir qué ha pasado aquí. Seguís uno de los pasillos que ahora habéis manchado de sangre y marcas del combate. Al final de este encontráis una gran compuerta cerrada. A su lado se encuentra conectada una pequeña terminal con una ranura para tarjetas identificativas. Equipo, ¿podéis intentar hackear la terminal? Es re Star Trek esto. Vamos a hackearla. La capacidad de mejora de sistemas de tus ingenieros te permite tener éxito. El equipo de ingenieros se pone manos a la obra y comienzan a manipular la terminal. A los pocos minutos se escucha un sonido eléctrico y las luces parpadean un par de veces. Ante tus ojos la puerta se abre de par en par permitiéndoos el paso. Es re Rol esto. Avanzáis por el pasillo y registráis las diferentes salas que encontráis a vuestro paso. Llegáis al puesto de control donde debería quedar constancia de todos los registros de amarres o posibles contratiempos sucedidos. El gran ordenador que ocupa la sala se encuentra completamente destruido. Seguís avanzando por el resto de habitáculos sin encontrar rastros de personas con vida ni ninguna pista de lo que ha podido suceder. En uno de los talleres encontráis algunos planos de prototipos de armas. Quizá los ingenieros puedan hacer uso de ellos. Vámonos de aquí, nos vamos y salimos. Desastre, ¿qué pasó acá? ¿Y? Hemos visto la estación. No hay survivors. Pero, pero esto no puede suceder. Tenemos que inspectuar la última estación. Creo que he tenido suficiente. Debemos irnos a la vuelta. Esto se desplaza a tu jurisdicción. Mr. Huggins, puedes venir con nosotros o puedes estar aquí. Decidiste. ¡Esto es una desplazación! ¡Están me matando! Preparando el jettisono para el salto inmediato. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Voy con vos! ¡Es muy bueno! ¡Ya lo iban a echar a la mierda al chabón! A ver qué pasa acá. Acá parece que está todo bien. Por fin llegas a la última estación. Después de estar escuchando durante todo el camino las quejas del inspector Huggins, estás deseando acabar la misión de una vez por todas. Todo parece tranquilo en la estación cuando de repente un grupo de naves aparece en la zona. ¿Son naves piratas? Reconoces el emblema de la flota pirata de Explio impresa en sus cascos. Quizás quieren venganza. No hay tiempo que perder. Ordeniza a tu tripulación que se prepare para defender la estación. ¡Todo el mundo a sus puestos! Capitán, la estación está bajo ataque. Te dije que deberíamos volver. Podríamos volver al barrio. Controlate a ti, señor Huggins. No nos abandonaremos ninguna inocencia. ¡Cruido, estén alerta! ¡Suscríbete al ataque enemigo! ¡Soy, sí, señor! Vamos a buscar los puntos débiles. Si llegamos. Ah, ok. ¡Fuck it! Oh, no. Acá se van al carajo los FPS. ¡Fuck it! Está bueno pegarle, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estamos hechos mierda! ¡No! ¡No! ¡Nos están haciendo bolsa! Entonces podemos poner este alt. ¡Estos piratas! ¡Estos piratas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pegarle! ¡No! ¡Mirá que me dio chocón acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! ¡Para atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás! ¡Tenemos un problema! ¡Ingenieros! ¡Wow! ¡Toma! ¡Pero querer hacer... ¡Mierda la estación! ¡Voy getting versable maneuvers! ¿Ya está? ¿No quedó nadie? ¡Ay, como zafamos! Tras la batalla, el director de la estación minera te da las gracias. Muchas gracias, capitán. Esos piratas salieron de la nada. Querían quedarse con nuestras extracciones de Protonita. Suerte que llegasteis a tiempo. ¿Estos ataques suelen ser habituales? ¡Para nada! Esta zona suele ser tranquila. Desde hace unos días, algunas naves han tenido algunos encuentros con los piratas. Pero esto sobrepasa cualquier incidente anterior. ¿Tiene alguna información que pueda ser útil? Preguntas al director si tiene algún dato relevante que pueda esclarecer las intenciones de los piratas. El director responde pensativo. No se me ocurre qué pueden querer, aparte de nuestra Protonita. Aunque un ataque de estas dimensiones no tiene sentido. Esperen un momento. El director desaparece del visor y vuelve a aparecer al poco tiempo. Me informan que han encontrado datos de una transmisión encriptada de una de las naves. Quizá les sirva de ayuda. Muchas gracias, director. Capitán, la transmisión corrupción corresponde al resto de los patrines de datos. ¿Es posible empezar una investigación, Crewman Burton? El equipo de la ciencia actualmente crea que tenemos suficiente datos para decoderar todo. Empezaremos de pronto. Entendido. Bien, 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 bien. Bueno. A ver. Los capos que nos quisieron hacer mierda. Los vamos a lutear. Vamos a lutear. ¿Dónde están las naves? ¡Ah! Hay muchísimas naves destruidas. ¡Nos vamos a llenar de guita! ¡Oh, yeah! ¡Venga! Ahora, ¿qué más? Este de acá. Ahí. Se extraña el... Tener así tipo un rayo tractor. Pero no importa. Es rápido el sistema. Está buenísimo. ¿Cuántas más quedan? Tres. Acá tenemos una. Esta quedó... ¿A dónde quedó? ¿Qué onda? No entiendo dónde quedó. Ah, quedó como atrapada acá. No, no, no. Vení, 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 vení. No puedo salir nunca del puerto, che. Muy loco. Ah, una cosa que el juego tiene en estos momentos es que apretando la tecla B podemos mandar los bugs que podamos llegar a encontrar en la partida. Que eso está buenísimo, ¿no? Como forma también de ayudar a los creadores. Vamos. Ahí. Muy bien. Y el último. Acá. Perfecto A ver, vamos a ir A la parte del inventario A ver si podemos Darle a la tripulación Taller de ingeniería Pensaderas Sistemas, está todo Vamos a abrir a ver si encontramos algo raro Que lo podemos utilizar en la nave Crédito Recompensa común Ey, ¿y esto? Drone de hackeo Bien A ver, la poco común Y finalmente la rara Oye Bueno, los datos Estos incorruptos Dice Los datos codificados Que hemos conseguido En nuestras últimas misiones Al tener los datos al completo Podemos iniciar una investigación Para descifrarlos La tripulación está toda bien Han subido de nivel Che A ver James Scott James Scott Estamos todavía ahí No tenemos mejoras Tal vez esto no esté implementado Genial Una cosa que tendría que ver Es si yo puedo Estacionar Para que me arregle la nave Porque está destruida Porque está destruida Según dice ahí abajo Puede ser que diga Que estamos Al 2% Bueno, me la voy a jugar Espero que no me venga nadie Eh Atacar Porque soy Boleta Mirá como voy Largando chispas Como un campeón Ah, terrible ¿Qué les parece el juego? A mí hasta el momento Me parece Buenísimo Lo único que no me gustó Fue el bajón que tuve de FPS En el medio de la batalla Esta grande Pero ¿Qué pasa? Estoy grabando también A la vez Y Eso me baja un poquito La La velocidad Calculo que Puede Haver sido eso Tocco el 3 No, 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 tocco el 3 Bien Vamos al docking 13 Vamos a aprovechar para Para arreglar la maquinola Espero que no me salgan muchos créditos ¿Dónde está el puerto de amarre 13? ¿Qué atrás está? Mira como entra y sale el ágil Las otras naves al hiperespacio Algo así Que bueno Después Si Según dice La descripción del juego Vamos a poder Tener Otras naves O sea Vamos a hacer una flota Fantástico Bueno, ahora sí Vamos a bajar Necesito sí o sí Repararla Salvo que ya tengan la mía hecha No creo Me encantó a los piratas Cómo se me cagaron de risa Que estaba con esta nave De porquería Y Come on Come on No Shit Ahí está Vamos a iniciar la investigación De los datos codificados No pasa nada Vamos a la tienda A ver Vamos a ir a la parte de Ah, tenemos un tipo Mirá Un científico Que lo podemos llegar a reclutar Me parece Vamos a ver Estación Puesto libre Tenemos dos científicos No lo podemos contratar Bueno Vamos a abrir estas A ver Bien Bien Ok Estación Vamos a reparar ¿Estado de la nave? Boludo Estoy al 2% 100 Listo Era baratísimo repararla ¿Qué tenemos? El dron de hackeo Que no sé esto Confirmar venta No, no, no No, no Tengo ni idea para qué es Sistemas ¿Dónde hackeo? ¿Qué es lo que hace esto? Alcance Se lanza un dron Capaz de infiltrarse En el sistema informático De las naves enemigas Y controlarlas Durante un breve periodo De tiempo General Está genial Bueno Vamos a mejorar esto Tenemos un montón Así que vamos a mejorar Pero Quedó recontra pro No puedo más Listo Bien Lanzaminas No las uso nunca El generador de pulso Y el lanzador Este Está bueno Y me gasté todo Bien Departamentos Taller de ingeniería Tenemos algo para hacer Lanzadera de misiles Inteligente Bueno Pero por ahora no Tripulación Están todos bien Y tareas Nada Hice la investigación ¿Y? ¿Qué pasa ahora? Vamos a salir A ver Ok Eh ¿Que hay que ir al 14? ¿Eh? A ver Capaz que paré En cualquier lado Me equivoqué De De garage Vamos a probar Bueno Bueno Me parece que hasta acá llegamos ¿Eh? Vamos a salir A ver Por ahí tenemos que ir A algún lugar No Porque allá está mostrando Los distintos Puertos de amarre Iniciar la investigación Che No tengo nada No tengo nada Marcado en el mapa Vamos a probar el mapa A ver Mapa Sector no visitado ¿Podemos ir acá? Sector tras las líneas enemigas Inalcanzable Iniciar la investigación No sé ¿Qué tengo que hacer? La verdad que No tengo idea Che Vamos a probar Un salto Pero no creo que pueda hacerlo A ver ¿Puedo? Capitán No podemos Dejarse El sector fama Sector Hasta recuperar El genesis Ok Bueno La verdad No sé ¿Qué hacer? Porque en teoría Cuando parás En las estaciones Te tiene que Dar Dejarle una Que nuestro capitán Va a tener habilidades Que se van a ir mejorando La nave se va mejorando Tenemos tripulación El mapa estelar Se genera de forma aleatoria Los eventos Los eventos también Las estaciones espaciales La posición de los enemigos La verdad que Tiene todo 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 Como para transformarse En un gran Juego En el juego En el juego Que tal vez muchos De los que somos amantes De los juegos Así Tipo espaciales Como el Free Space Y bueno Tantos otros Los Wing Commander Quien sabe Si este juego No va a ser Nuestro nuevo Favorito Bueno Si les gustó el video Como siempre Denle like Compártanlo Y por sobre Todas las cosas Espero sus comentarios Aquí debajo También les voy a dejar La de Toda la data Que pueda encontrar De este juego Así pueden seguir El desarrollo Del mismo Y si les gustan Le dan un wish list En Steam Y bueno Si les gusta mucho Mucho se lo compran Y lo disfrutan Ustedes En sus Casas Muchas gracias Entonces Por haber Estado ahí Mirando el video No 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 me permite No me permite Hacer nada Bueno Si alguien sabe Por qué Me pasa esto Me lo deja Ahí en los comentarios Nos vemos En un próximo episodio Entonces Adiós Bye bye Chau